La eficiencia en algunos temas clave, yo anuncio que en los próximos días, bueno, estaremos dando detalles sobre esto. Ustedes saben que hemos detectado más de 4.500 trámites y procesos de permisología en el Estado. Es una locura, ¿verdad? Bueno, decía Héctor Rodríguez en estos días que alguien para cambiar un muchacho de un colegio al otro le pedían la partida de nacimiento del papá, de la mamá, del muchacho, la cédula, la entidad fotocopiada de todos, el original de inscripción en cada uno de los grados. Bueno, 28 documentos. Y el sistema que funcione de validación de documentos, de simplificación de trámites, tenemos que sacudir eso con todo, con todo. En cada área específica. Aquí hemos hablado de varias áreas. En el área de la economía, la producción. En el área administrativa, de la vida civil de la población. Ahí el Consejo de Estado nos tiene que ayudar muchísimo. El Consejo de Estado es una tarea vital, el Consejo de Estado. Yo le he entregado esta tarea al Vicepresidente de Planificación y el Conocimiento, el compañero Ricardo Menéndez, que es ir a un proceso de simplificación inmediata y de aplicación de la tecnología a los procesos de trámite. Y creo que llegó el momento para constituir y designar una autoridad única nacional en trámites y permisología. Y voy a designar al compañero Dante Rivas con toda su experiencia cuando transformó el SAIME, para que asuma la autoridad única de trámites y permisología.